Somos Aya y Leanne y esta es nuestra casita La Chepaz Y nos prometimos no irnos de la Patagonia sin ver Pumas Bueno, encontrar pumas en la estepa patagónica no es nada fácil Así que nos comunicamos con Facundo Epul Que es un rastreador de pumas profesional Y guía de fauna salvaje Vamos a hacer una excursión con él que dura 3 días en la estepa patagónica El habitaje nunca es seguro porque los pumas están en un hábitat natural No abundan y siempre evitan el contacto humano Así que un poquito de suerte Bueno, estamos yendo a un lugar específico Porque vamos a aprovechar que hoy a la mañana ya vieron a una puma por acá Así que vamos a empezar nuestro rastreo todo por esta zona Bueno, acá encontramos las primeras huellas de puma Y están muy cerca de huellas de guanaco Los guanacos son nuestros ayudantes en la búsqueda del puma Allá van los chicos Parece que anduvo por acá Según las huellas Estuvo echada por acá Y cuando veníamos ya en el camino Se había asustado y cruzó la colina Caminamos cerca de un rato Lo que vamos a hacer es rodear la piedra Para que se levante y la podamos ver O lo podamos ver, no sé Si es macho hembra La idea es rodear la piedra Y hacer que camine para aquel lado Donde hay menos piedra Y va a ser más fácil ver Bueno, acá volvimos a encontrar huellas Que según nos dice Facu Son de macho adulto Es decir, ya están cruzando dos huellas Las que venimos siguiendo nosotros Acá hay otra Y las que Encontramos ahora Esto por lo visto es un macho adulto Que van a hacer dirección contraria A la que veníamos nosotros ¿Qué pasa? Hay una pared de roca inmensa acá Que vamos a intentar subir Porque arriba hay una meseta Entonces creemos que Escuchándonos a nosotros Se ha ido para arriba Y quizás esté arriba En la parte de la meseta Así que vamos a intentar De alguna forma Escalar esta Esta tremenda pared de piedra Cambio de planes Que está difícil para la pared Que es muy probable Que por las huellas Y por el comportamiento Se haya ido para el cañadón Que está allá abajo Así que vamos a ir por ese lado Vamos a ir siguiendo Un rato y un rato Bueno, volvimos a la chepaz Vamos a movernos un poco más adelante En el camino Porque no la pudimos ver Y ahora que estamos siguiendo Una que está collarizada ¿No? Acá hay una puma Que está collarizada El collar lo pone Rivaldi En Argentina Es una fundación Que trabaja Para revertir la crecia Y distribución de especies Lo que se está haciendo acá Es un estudio De que lo esté espacial Había que estudiar El comportamiento La interacción Con otras especies La distribución Y bueno Y a partir de eso Y del monitoreo Se pueden aprender Muchas cosas Sobre el puma En esta región Que se caiga un collar Significa de que Cumplió el proceso De los dos años Donde se estudia Donde se monitorean Y el collar Se desprende O sea que después Alguien lo tiene que ir a buscar Los collares No son permanentes Una vez que se recogen Ahí se puede recopilar Muchísimas más información Por ejemplo El puma permaneció Seis horas en un lugar Entonces Hay una persona que va Y se fija Si el puma durmió O casó Entonces Puede encontrar camas O puede encontrar un carneo Cuando encuentre un carneo Por ejemplo Sea de guanaco O de choique En el guanaco Lo que va a buscar Es darse cuenta Un poquito más a fondo Qué es lo que pasa Con ese guanaco Indirectamente Terminan estudiando El guanaco Gracias a lo que Acá pasó el puma Sí El estudio en realidad Es de guanaco Choique Puma Chinchilleno aranjado Que bueno Es una especie endémica Que también es re importante Porque no se sabe nada Bueno y acá Encontramos Un baño público Y guanaco Se ve que agarraron A esta área Para decir Bueno Todos acá muchachos Vamos Estamos bajando directo Al cañadón Estamos viendo el test Hace ya varias horas Que estamos caminando Subimos toda esta colina Fue bastante importante Ya se ve el horizonte Ahora vamos a bajar Pero por otro lado Parece que encontramos uno Estamos cerca Se identifican lugares Donde estuvo sentada Así que seguramente No se haya visto Pero solo no podemos verla Ella O él Puede estar escondida Detrás de cualquiera De estas piedras Acabamos de encontrar Recién nacidos No vamos a entrar A verlo Porque no está la madre No, no, no. No, no, no. No vamos a ir a esconder a esa roca para poder observarlos y que no nos agarre la madre cuando vuelva. Bueno, lo que acaban de ver lo dice, habla por sí solos. Es una locura, no. No nos esperábamos esto. Veníamos caminando por atrás de una roca y rodeamos la roca pero simplemente por rodearla, por tomar ese camino. Veníamos por un rastro de otra hembra que no encontramos y bueno, nos chocamos como decís vos con los cachorritos que están solos. Mamá ahora no está, por eso es que bueno, tomamos distancia, esperamos para ver si llega o no. Tener en cuenta siempre de que si nosotros estamos muy cerca lo más posible es que ella decida cambiarlos de lugar a los cachorritos y ya es más difícil mañana poder encontrar de nuevo donde estén. Hasta los dos meses van a estar tomando teta, van a depender directamente de ella, después ya van a empezar a comer carne. Así que bueno, estos cachorritos deben tener un mes, más de eso no tienen. ¿Y hasta cuándo se quedan con la madre? Y se van a quedar hasta los tres años, la necesitan sí o sí para poder aprender a cazar y después ser pumas independientes. Bueno, la verdad que es algo inesperado y además muy impactante. Yo por lo menos tuve como la misma sensación de cuando estuvimos en el derrumbe, el desprendimiento de base de Glacial Pelito Moreno pero con una dosis de adrenalina. Sí, porque estábamos en una posición muy riesgosa. Si aparecía la madre, no sé qué podría haber pasado. Yo veía las piedras y yo digo, ¿me llego a tener que parar firme? No sé dónde ni cómo pararme. Sí, muchas piedras puntúas, encima difícil el terreno. Pero bueno, la idea es no molestarlos obviamente, no generarles estrés. Y bueno, evitar esto como dice Facu, que los vayan a reubicar. Así mañana podemos observar de lejos toda la escena con la madre, ojalá. Nosotros siempre hablamos de una distancia de 100 metros, 50 metros, para tener un avistaje y no interferir en nada en el comportamiento. Por ejemplo, si el puma está tomando una siesta y nos acercamos y el puma se despierta y se va, ya estamos alterando ese comportamiento. Para nosotros dos al menos es algo tan nuevo que Facu cuando nos dice estén tranquilos, es imposible estar tranquilos, a mí lo que me pasó es que me súper emocioné. A mí me encantan los animales, sobre todo los felinos. Y el tema de estar tranquilos es... Es un desafío. Es un desafío, claro, porque estamos frente a un animal que obviamente nunca tuvimos de cerca y que sabemos que puede ser peligroso en el estado en el que encontramos la cueva, o sea, con cría. Entonces bueno, la verdad que primer día, dos salidas y nos encontramos con esto. Bueno, buen día, empezamos un nuevo recorrido, tempranito. La verdad es que este día está espectacular. Y bueno, recién arrancamos. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es, otra vez, intentar darle una chance más a encontrar a esta hembra, que tiene un cachorro, que son dos, e intentar recorrer un poco más y ver si efectivamente carnearon algo, porque si repiten y hay rastros de nuevo y ya hay un avistaje en concreto, es porque algo hay. Te damos muy en cuenta que el cóndor nos va a ayudar un montón en estas salidas y el guanaco. Son como dos aliados. El guanaco tiene una vista... Ustedes fíjense que nosotros estamos a 100 metros de dos guanacos, están acá, y ellos por nosotros nos relinchan. Ahora bien, si ellos empiezan a ponerse alerta y empiezan a relinchar, es porque hay un puma cerca y ellos lo están viendo. Entonces hay que estar muy atentos a qué es lo que miran los guanacos. El cóndor es otro aliado nuestro en esta búsqueda, porque a veces le hace vuelos, o sea, me ha pasado de estar viendo puma, y que ellos vengan y le hagan el vuelo y los estén mirando, y también se aseguran de que el puma está lejos del carné donde ellos van a bajar. Tengan en cuenta que el cóndor cuando baja y se pone a comer, después necesitan un carreteo importante para poder volver a retomar el vuelo. Entonces, si tienen algún predador cerca, o si hay hasta un zorro gris cerca, ellos nos animan a bajar. Yo me imaginé, es como que comen el 30% de su propio peso. De 15 kilos pasan a pesar 20 kilos. En relación es un montón. Tenés cuenta, viviéndolo así es... Volar es un montón. Bueno, arrancamos el segundo día. Ya sabemos, un lugar donde puede aparecer un puma adulto, y tenemos a los cachorros para mirar, así que allá vamos. Ah, y ahora sí vamos preparados. Vamos con comida y agua para estar varias horas esperando a que llegue la madre. Bueno, acá se ven nuestras huellas de ayer, y se ve que pasó un puma justo después de nosotros, y están las huellas del puma sobre las nuestras. No se ve muy claro, pero... Claro. ¿Esa es la huellita de un puma? Claro, esta es la parte de la palma, y acá están los tres deditos. Uno, dos, y tres. Cuatro. Bueno, el cuatro no se nota mucho, pero es este lado. Pero estos tres se ven claritos. Claro, probablemente después de que nosotros rastreamos la puma, después la puma nos estuvo rastreando a nosotros. ¡Bua! ¡Jaja! Voy a lo hacer. ¿De dónde venía? ¿Sabés que cruzó así? Mirá. ¿Eso rastro que viene acá? Claro. Y va a subir. ¿Qué pasó el camino? Sí. Muy bien, es la jata. ¿Allá también? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la otra? Ah, acá. ¿Qué pasó el camino? ¿Está ahí bien? Ah, sí. Estamos en tierra de tumbas y a partir de ahora ya nos vamos en silencio. Vamos a avanzar hacia la meseta. Genial. Esa es la cueva. Vamos a transformarse. Estamos por atrás. Vamos a rodearla. Y ahí por el frente. Hay huellas que van y huellas que vienen. Así que esto es tierra de pumas. Hasta por todos lados. Y muchas. Allá está la cueva con los dos cachurros. Es muy probable que este sea el camino que hace todos los días la madre para llegar a la comida. Así que hay que estar atentos a este camino para poder verla. Estamos rodeando la cueva de lejos. Y nos vamos a ubicar enfrente. Yo debería ir caminando entre medio de los dos. No debería estar atrás. No debería estar atrás. Vemos que seguramente se llevó a los pequeños. Hay huellas de cachorro. Así que lo cambió de lugar. Hay huellas de cachorro. Ahí encontramos a la mamá. Gracias. No debería estar atrás. No debería estar atrás. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 que el cóndor al ser un ave carroñero no caza el cóndor, vive directamente de lo que caza y deja el puma y limpia muy bien las presas que deja el puma y esto evita que hayan gusanos, que se pudran, que hayan enfermedades, bacterias, etc. Es decir, mantiene la salud del ecosistema el cóndor, entonces es súper importante la relación entre todos estos animales que dependen del puma. La verdad que sin el puma la mayoría de los carroñeros no podrían existir. Se nos viene abajo del ecosistema básicamente. Una de las cosas importantes que suceden cuando se compran estas áreas, se las trabaja, se desarrolla el uso público es que luego se donan a parques nacionales y son áreas que luego son de uso público y gratuito y que cuando están en manos de privados quizá uno no los puede ir y conocer y esto lo que asegura es que las generaciones venideras puedan aprovechar este lugar, conocerlo y nada, es su casa. Así que eso es más que bueno que puedan disfrutar, hacer senderos, trekking y más que nada la actividad al aire libre. Bueno, acá estamos con Facu de vuelta, tercer día, vamos a ir por el sendero Balcones a ver si vemos el chinchillón anaranjado. No. 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 a mostrárselos, parecen ardillas, una cola muy linda, la verdad que son unos animales hermosos. Este es uno de los lugares típicos donde vive el Chinchillón Arranjado, una especie endémica de Santa Cruz, que habitan estos roquedales. Acá viven dos familias y pueden ver la grieta, es muy profunda. Ah, se ve en excremento. Se ve excremento, esa caca la pueden volver a comer y a volverla a digerir. Mirá. Eso es una particularidad impresionante. Me parece que hay un control. Amén. 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 Los chinchillones, Amén. 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 Capítulo. Amén. 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 Estamos buscando chinchillones frente a Cueva de las Manos Son las 2 y pico de la tarde, hicimos una parada técnica para el San Cuchito Y bueno, vamos a ver si aparece algún chinchillón por acá Recorrimos los lugares donde hay, 16 familias más o menos Así que vamos a hacer tiempo acá, aprovechamos a comer Y después nos vamos a un lugar a ver si podemos hacer un lindo avestamiento de cóndores Que es lo que nos queda así para ver y capturar con las cámaras Alucinante Lo que vamos a hacer ahora, Facu tiene una mochila que es media roja Vamos a dejarla en algún lugar y vamos a esperar a ver si viene algún cóndor a chusmear Porque les llama mucho la atención el color rojo De hecho los pumas lo que hacen cuando tapan la presa es tapar primero el color rojo Así que vamos a ver si podemos hacer lo que atrae a todos los carroñeros Allá está Facu con la mochila Dice que no hay problema que les esté cerca de la mochila, les atrae igual el color Acá están Lean Y andan 4 cóndores a las vueltas, puede que haya una carroña allá a lo lejos Pero vamos a ver si vienen ¡Gracias por ver si viene! ¡Gracias por ver si viene! ¡Gracias por ver si viene! Si les gustó el video, suscríbanse que es gratis Compártanlo que nos ayudan a que continúe creciendo el canal Y podamos seguir haciendo contenido de este tipo Y además si quieren vivir una experiencia similar a la nuestra Comuníquense con el Chequeguía Y síganlo en Instagram que son unas fotos re lindas Y además estarían apoyando a un emprendedor local ¡Gracias por ver si bien! Gracias por ver el video.